Pasa, papito. Dime, no sé, ¿quieres algo de tomar? No, 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 mi amor, no. Me vine de la clínica en cuanto me enteré que lo de Ana había sido solo unos golpes y unos moletones. Ya, ¿y cómo están todos? Bien, bien, muy bien. Aunque Eduardo, más que te digo Eduardo, todos estábamos muy nerviosos con el bendito accidente. ¡Claro! No, ay no, Dios mío, si cualquiera se pone nervioso con algo así. Papi, ¿tú estabas con ella cuando pasó todo? No, sí, sí. La pobrecita Ana iba cruzando la calle cuando un conductor irresponsable la atropelló y se fue. Desgraciado. Pero bueno, gracias a Dios ya Ana está recuperándose. Y está bien allá en el hospital.